Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Reto 4 Elementos, hablemos de lo que pasó en el capítulo 65. Vimos que los celestes llegan a la aldea a hacerle compañía a los azules. Rodel comenta que a pesar de nunca haber trabajado con Seth, sí hacen la dupla perfecta. Vimos que luego el equipo verde, el azul y Ricky tuvieron que competir en una pista de agua. Primero se enfrentaron los hombres Ricky, Raúl y Jan en una pista de agua. Para ganarla tuvieron que tener mucha agilidad. Las duplas que estuvieron las mejores puntadas fueron los azules y los verdes. Luego se enfrentaron los verdes y los azules. Los ganadores terminaron siendo los azules y se fueron directamente a la aldea. Luego se enfrentaron los verdes y los... y Ricky, el ganador fue Ricky, que se fue directamente a la aldea y los verdes se fueron para el inframundo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.